Música Hay que amar a Dios ¿Y qué es el amor? Primera de Corintios Se los voy a leer la definición de lo que es el amor, por favor Primera de Corintios, capítulo 13 del verso 4 al 8 El amor es sufrir Se sufre por amor Para aprender a ser feliz hay que aprender a sufrir Ejemplo, una mamá que da luz El sufrimiento es desgarrado Solo una mujer que pasa Nosotros los hombres A ver, tocamos de oído Yo me acuerdo de la primera experiencia cuando fui papá del varón Yo la veía que estaba con trabajo de preparto No tenía dilatación El problema que tuvo su madre y las hermanas Pero tenía el trabajo de preparto y sufría Y yo la veía desde las 3 de la tarde entre las 8 y media de Sanatorio Allende Habitación 2, 28 Segundo piso de la parte vieja del Sanatorio Allende Hace 40 y pico de años Ya se me acuerdo Y yo la veía sufrir Y ella tenía abierta su Biblia en este versículo Todo ayuda para bien a los que aman de Dios Ella la tenía en la versión Reina Valera Yo la estoy leyendo en nueva traducción Viviente que es lo mismo Si querés todo coopera Todo se alinea Claro, pero hay que pasar el sufrimiento Entonces yo la tomo en la mano Y la pregunta mía ¿Te duele? La pregunta es más estúpida más tonta Desubicado Ay, no doy más Y yo no sabía qué decir Padre primerizo Le digo Yo también A mí también me duele El espíritu Y ella tuvo un rato ahí de Porque era muy fuerte Una mujer muy fuerte Me dijo esta palabra Te cambio el sufrimiento No me olvidaré nunca Algo que parece cómico Pero era todo en un ambiente de de tensión De tensión Y uno no sabe qué hacer Que lo dijo Iba y y lo encaría el médico Que todavía atiende en el sanatorio Jefe de pediatría Y lo encaro Y lo encaro el partero al médico Y se pelearon entre ellos Yo miraba así Porque uno quería esperar hasta el final Y no tenía Bueno, al final fue cesar y nació el muchachito Escuche Es sufrido El amor tiene sufrimiento Para ser feliz Hay que aprender a sufrir Eso lo prediqué unos domingos No se olvide las predicaciones Trate de tenerlas Hágase unos bosquejos O entre en internet Ahí tiene todas las predicaciones De difusión Un celá Todo lo que le sirva El sufrimiento forma un carácter El amor es sufrido ¿Qué más? Es benigno Es decir misericordioso Tiene benignidad De ahí viene la palabra benignidad Es decir comparte es amoroso es generoso es benigno El amor no tiene envidia Claro si hoy ninguno de los que estamos acá fuéramos cristianos no leemos la Biblia no creemos en Dios No sería fácil pero que entre cristianos exista la envidia Eso demuestra una inmadurez una falta de confianza que nos vuelve indignos Aleluya cuando tenía aproximadamente 27 años yo era presidente joven en la iglesia se le decía presidente joven no pastor de joven del círculo juvenil era un cuánto gato loco gatas y gatos ah gata en el sentido figurado vamos a unos traviesos y me acuerdo que hubo una situación que se dio en el núcleo familiar en la cual yo era inocente y me disciplinaron junto con otras dos personas un domingo era costumbre de la iglesia antes te hacían pasar al frente y delante toda la congregación era una congregación de unas 120 personas como que hubiera habido dos ya es motivo de vergüenza bochorno y me disciplinaron me hicieron sentar en el banco no podía participar nada me ignoraron y eso te duele y más si soy inocente que te llega de arriba paso el tiempo bueno se restableció todo ya me olvidé de todo pero un día estoy en una reunión ya como pastor dirigente y había un caso de un muchacho que se estaba hablando como pastor que tuvo un deslito un pecado se lo estaba llamando al orden yo siempre fui enemigo de eso de exhibir públicamente hay gente que viene por primera vez y me decían yo tengo problemas afuera acá tienen más problemas que yo yo siempre fui a no ser un caso extremo de un contumaz de un rebelde entonces lo estábamos disciplinando pero solo éramos 5 personas mayores yo era el más jovencito ya que entonces ya con unos 33 34 años ya había sido ungido pastor me ungieron el 25 de mayo de mil de 1980 me ungieron de Buenos Aires me ungieron de pastor ya era pastor de antes pero a prueba y recuerdo que este muchacho se encocoró y no quería reconocer y presentó y y a mí se me terminaron los argumentos pero un anciano llamado Luis Martín que ya partió con el Señor él estaba ahí y él le dijo estas palabras mirá fulano de tal el pastor yo vine era nuevito en la iglesia y yo vi un día que a él lo hicieron pasar al frente y lo disciplinaron y yo observé su vida y dice ¿qué hizo él? él no se enojó él no se peleó él no se fue se mantuvo firme seguí el ejemplo de quien te está hablando el pastor Vila fíjese una persona que observó eso fue mi defensor mi testigo muchos años después ¿por qué estoy contando esto? porque cuando usted es sufrido es benigno no tiene envidia ah mirá y están mirando esas pequeñeces cuando tienen un reino un reino con calles de oro se conforman con un kiosquito no te conforman con un kiosquito elevate elevate aprende a sufrir benigno no tengas envidia no tengas envidia el amor no es jactancioso el que se jacta fíjese lo que quiere decir la palabra jactancioso a ver interesante hablar de forma disparata decir tipo que habla y yo soy esto hablar en forma disparatada esto llévelo al hogar llévelo a la pareja llévelo transportelo dice habla en forma disparatada y no dice nada veo lo que es el amor si logramos superar todo esto y nos analizamos si realmente amor lo nuestro o es una simpatía a veces la carnalidad nuestra el hombre natural si usted lo prefiere nos juega mala pasada nos juega mala pasada sigamos adelante que es el amor a ver venir a cantarse no se envanece porque yo si estoy yo cuando usted pastor está en la iglesia todo se endulza tus oídos de tus oídos pasa tu espíritu y allí comienza la verdadera guerra si estoy yo hoy busqué dar un ejemplo le pedí a un muchacho joven que trae unas pequeñas palabras por los horarios comprimidos y que pidiera la ofrenda y los diezmos y lo hice el propósito muchacho consagrado que ama a Dios claro estaba vestido como un chico de 24 25 años con una remera la camisa abierta una zapatilla moderna bien 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 pero y vengo yo de trajes chalecos entonces puse ese ejemplo en las variaciones históricas y en las variaciones de la vida lo cual no es algo es transversal algo que nació en el calvario hasta el día de hoy ese muchacho con un traje con córbata no pega y yo vení con los pantalones rotos la camisa abierta no pega por la edad le llevo casi 50 años y hablé sobre la diferencia ¿por qué te estoy hablando de esto? porque vamos a participar dignamente una iglesia que se preocupa por el desarrollo integral de la iglesia por eso el 6 y el 7 si me ayudan las damas presentes pueden levantar su mano chicas 6 y 7 hay un encuentro de mujeres espectacular porque estamos formando las discípulos la que va a dar lugar después a los grupos de crecimiento las mujeres que pertenecen al santuario la calle salta ¿se acuerdan? 6 y 7 hay un estado hubo dificultad para conseguir los hoteles creo que quedan algunos lugares quedan algunas vacantes ¿cuántos quedan? muy poquitas vacantes ir a un encuentro se transforma encuentro la palabra lo dice un encuentro con Dios no es turismo es un encuentro con Dios así que es para las señoras jóvenes no tiene que ver con las chicas de la juventud aunque son hay muchas jóvenes también es cuestión de problemática también el próximo viernes si me ayudan por favor muchachos pueden levantar la mano todos los que se consideran hombres o se perciben hombres o son hombres que levanten la mano los que son hombres de verdad los que son machos levanten la mano miren el próximo viernes a las 20, 30 hay una reunión de hombres se juntan todos los discipulados y tenemos la reunión mensual entonces el pastor Sergio me dice anúncialo por favor está en Estados Unidos predicando en una de nuestras iglesias poniendo en orden algunas cosas deficientes y él me dice tenés que predicar vos no ya me escuchan todos los domingos no 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 me insistió así que si me quiere aguantar venga el viernes a las 20, 30 amén vea se da cuenta una iglesia integral que se preocupa por la de tercera edad que se preocupa por el arte la cultura el arte las manos correctas está haciendo un trabajo excepcional la educación el colegio el trabajo de los directivos representantes legales un trabajo épico épico gloria a Dios con esfuerzo muchos de ellos sin remuneración económica dan la vida y cumplen los horarios pues sí wow yo como pastor no puedo ser menos que esta gente no no puedo aflojar ahora por ejemplo está terminando un encuentro de matrimonio y los muchachos jóvenes también están de encuentro siempre yo he prohibido que los días de Santa Cena se hagan de encuentro lo que pasa que la Santa Cena el domingo pasado y como era el Día de la Madre priorizamos el Día de la Mamá y pasamos una semana a Santa Cena así que una iglesia grande se nos van mezclando pero gloria a Dios por todo esto a la iglesia una iglesia que se preocupa su instituto bíblico de formación los invito que participen vengan aunque sea de oyente de una clase se van a sorprender cuando vine a la clase de simbología bíblica y los vi todos vestidos con los uniformes sumo sacerdote algunos bien parecidos gordos hay un sumo sacerdote flaco no daba la iglesia pero bueno pobre ese nuevo no se ha comido todavía en la espaldilla todo lo que estaba reservado para el sacerdote quiero ir terminando la idea quiero ir terminando la idea si está aquí trabajando hay chicas que vienen a las 7 y media de la mañana quiero que ustedes honren a esa gente la valoremos y no tienen ninguna retribución y se pagan el pasaje y vienen para servir al señor esa es la satisfacción más grande de desafío que seas parte integral de la iglesia escuche escuche primer domingo diga primer domingo vamos a cambiar los horarios a las 9 y media de la mañana yo lo consulté con la gente que viene a la mañana para terminar un ratito antes que no sea tan comprimido la reunión que están esperando ustedes entonces adelantamos media hora y la reunión de las 11 y media la pasamos a las 11 y cuarto respetando los horarios y a la tarde a las 19 horas ¿está bien? veo como todo se alinea para bien me quedo 8 minutos de una meada todo se alinea para bien gloria al señor todo se alinea para bien tantas cosas tenía para decirte hay cosas que me brotan por impinación yo siempre tengo la precaución cuando preparo un tema los puntos más salientes tengo la tablet pero me parece que se va a acabar la batería y no en serio me pasa no, no le tengo confianza hay otro que tiene domina como lo llevo acá en la cabeza porque primero está acá primero está acá porque de acá si sale va a ser emocional sale de la cabeza intelectual si sale del corazón solamente va a ser inflamable tiene que la cabeza al corazón y va a salir un alimento equilibrado que no va a ser bien hay algo grande esta mañana porque el que participe indignamente come y bebe juicio por eso hay enfermos síntomas consecuencia debilidad consecuencia muerte una versión dice muerte otra dice duerme ahora si participamos dignamente si participamos dignamente recuperando la dignidad que no son mis méritos esto se inspiró en una pascua cuando el pueblo de Israel estaba esclavo y para ser libre tenían que inmolar un cordero inocente ocupar el lugar y derramar su sangre y esa sangre pintaron los linteles los postes de la casa y el ángel del exterminio el ángel de la muerte pasaba y donde no estaba la marca de la sangre se morían los primogénitos se morían las generaciones nuestro mensaje generación de generación en generación yo sé que mis hijos mis nietos van a predicar el evangelio cuál fue mi responsabilidad tratar de ser ejemplo tratar con las dificultades con lo que usted quiera pero tratar de tener una línea de conducta y permanecer en el tiempo y permanecer en el tiempo por eso el sábado que viene a las 4 de la tarde vamos a recorrer de Córdoba que hay una iglesia que nació en el Calvario es el día de la iglesia evangélica vamos a marchar todas las iglesias de Córdoba 4 de la tarde no me falte nadie por favor desde Colón y General Paz hasta el patio Olmo al buen pastor ahí van a estar la plataforma y ahí me pidieron los pastores de la ciudad vienen de toda la provincia delegaciones de toda la provincia me pidieron que yo predique le dije bueno traigo una reflexión de 10 minutos predico predico no me falte acompáñanos le vamos a decir Córdoba no te hagas ningún daño que aún estamos aquí mire por haberse quedado esta hora le estoy dando el título del mensaje del sábado Córdoba no te hagas ningún daño que aún estamos aquí dirá eso la Biblia si señor la Biblia lo dice vaya y va a enterarse porque aleluya damos gracias a Dios Dios es bueno Dios es bueno que privilegio de estar en la casa de Dios vamos a participar ahora del pan y de la copa y cuando después que participemos del pan y de la copa todo aquel que tenga una fuerte convicción de sellar ese pacto con la cena te da su ofrenda su diezmo y la ofrenda misionera usted lo encontró en su asiento tiene un sobre blanco para las misiones tiene un sobre marrón para los diezmos se está haciendo una obra en el colegio yo quiero que váyase de una vuelta gloria a Dios usted sabe lo que es construir hoy día cuando están haciendo una refacción en la casa como en mi casa una pequeña refacción una pintura la plata que se gasta imagínese semejante obra ayer estábamos acordándonos la primera compra que hicimos 100 toneladas de hierro cotísela hoy por favor cotísela hoy y vaya a ver semejante edificio con estacionamiento subterráneo para 400 vehículos wow porque eso va a ser el estacionamiento del próximo templo o tal vez de la universidad porque templos no vamos a tener que ir algo más grande voy a quedar chiquitos eso es mirar más allá cuando usted trasciende cuando usted se proyecta bendito sea el nombre de Dios gloria a Dios gloria al Señor entonces después que usted participa del pan y de la copa usted vendrá acá adelante yo quiero orar después que pase todo con supremo orden no nos podemos por favor rozar guardar pasar otro por allá guardando el protocolo el distanciamiento respetemos el distanciamiento el uso del barbijo eso es responsabilidad social tenemos que dar el ejemplo amén cuánto van a participar dignamente cuánto le van a decir Señor perdona mi pecado perdóname tu sangre me limpia de todo mi pecado gloria a Dios cierre sus ojos y hable con Dios predispóngase a participar del pan y de la copa Señor te adoramos te bendecimos hoy queremos participar dignamente Señor aprendiendo lo que es el amor para que todo se alinee a favor mío aleluya aleluya todas las cosas cooperan para bien todo ayuda para bien dice otra versión ese era el versículo preferido de mi esposa Romanos 8 28 ese día que estaba pariendo ella la Biblia estaba abierta en ese versículo yo estaba tan angustiado y lo vi ese versículo hace 40 y pico de años la edad que tiene mi hijo mayor no te estoy contando una historieta aleluya sé lo que estoy hablando y sé que si participamos dignamente comeremos bendición sanidad hoy hay una señora que pugnaba me decía por favor por favor quiero dar testimonio Dios me sanó me sanó de cáncer como se llama la señora que habló conmigo está por aquí levanten la mano allí está vamos el próximo domingo el segundo domingo el testimonio tenemos que guardar desesperada esta mañana lo mismo una señora de gratitud me hizo una carta contando como Dios la había bendecido a un niño que fue sano pastora Marcela que enfermedad tenía el niño autismo no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible participe dignamente comemos bendición salud aleluya no hay nada